Inti rey mi chayamun Chura 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 Chayruku runa Marco huamang chamunin Inti rey mi punja chayamuku Kunanga masna tamiz imanga kuna Ay 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 Sanjaru ambracuna Cinci cinci ruku ¡Ey! ¡Hasta mi vini! ¡Tucuichai! ¡Tsado tucus kakunama! ¡Tucuichai! ¡Mana, kichvata! ¡Sháne, nispa ni kuna! ¡Hinti, rai mi punja! ¡Kantarik, sikani! ¡Punam, punja! ¡Gantam, moonani! ¡Chure, chure, 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 chure! ¡Ah! 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 juje ¡y a chu bobo, y a chu bobo, y a chu bobo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Tas, tas, 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 tas! ¡Wuuchís! Otabaleño con acanil, por el carretero, taragureño con acanilme, por el caminito, nunca cancañare en una caspaca, y matasinis. ¡Sarch, sarch, sarch! ¡Sarch, sarch, sarch! ¡Sarch, sarch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!